En donde esta lucecita de mi alma, en el momento voy a estar sin ti ¿Cuál es la causa que tu ya no me hagas? Estoy bien cierto que no te ofendí Por Dios te ruego no seas inhumana, ¿por qué motivos te muestras sin pie? Haz ofendido al hombre que te ama, no hay falta que te ofenda también Haz ofendido al hombre que te ama, no hay falta que te ofenda también En este mundo yo creo que ha de sobrar, ha de faltar, que no sepa querer Por la de buenas que Dios te hizo hombre, no hay de rogarle a ninguna mujer Por Dios te ruego no seas inhumana, ¿por qué motivos te muestras sin pie? Cuando acaricias a otro fiel amante, no le des besos como antes a mí Cuando acaricias a otro fiel amante, no le des besos como antes a mí Aunque soy pobre es pedo, ningún vecino Aunque soy pobre es pedo, es pedo, es pedo Vas a pagar lo que hiciste conmigo en lo presente, María de la Luz. Vas a pagar lo que hiciste conmigo en lo presente, María de la Luz. Adiós, estrella, listero, brillante. Adiós, espejo, donde yo me vi. Cuando acaricias a otro fiel amante, no eres besos como antes a mí. Cuando acaricias a otro fiel amante, no eres besos como antes a mí.